¿Cómo les va? Estamos nuevamente en este ciclo que hemos dado en llamar Haciendo Buena Letra, entrevistando a autores de Editorial Planeta, en este caso querido amigo, una persona realmente muy admirada, como Alejandro Dolina, que ha sacado un nuevo libro, Notas al pie, acá lo tenemos. ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? Hola Felipe, gusto en saludarte. Bueno, la verdad que el libro me encantó, me pareció muy interesante la escritura, cómo está hecho, la estructura, y empiezo por preguntarte si, como Flaubert, digamos, quién es, quién sos, si Morozov o de Roberti, cuál de los dos serías. Está muy bien, Flaubert decía que él era Madame Bovary, yo creo que todos somos Madame Bovary, pero de distintas maneras. La respuesta a tu pregunta concreta es que sí, yo creo que soy los dos. ¿Quién es uno? Es algo que uno va descubriendo cada día, y también cada día va refutando el descubrimiento anterior. En cualquier caso, Morozov es un escritor, y Franco de Roberti es su discípulo, y es también otra persona que aparece en la historia. Aparece de Roberti de varias maneras. Claro. Aparece tal como se ve él, y finalmente tal como los hechos lo muestran. Sí, es una narrativa muy interesante, compleja, interesante, en esta dualidad, ¿no? En la narrativa de lo que va contando de Roberti, que de alguna manera tiene, para con su maestro, esa doble relación de admiración, envidia, y todo eso que aparece. Así es, así es. Hay una venganza terrible, para usar tus términos, en de Roberti también un poco, ¿no? Con respecto a Morozov. Sí, sí, desde luego de Roberti está enojado, aunque él no lo descubra hasta el final. Pero yo he descubierto que hay una tercera persona, que soy yo, yo mismo, es el escritor, ¿no? Está el escritor ficticio, el glosador ficticio del primer escritor, y finalmente estoy yo mismo, estoy yo mismo, involucrado en el final, quizás también en el principio, pero muy involucrado, muy tendencioso, muy dispuesto a perdonar a los otros dos. Y me parece que si estoy dispuesto a perdonarlo es por esa facilidad que tiene uno, para perdonarse a sí mismo. Así que debe haber, debe haber en mí algo de Morozov, algo de Roberti, y algo más, que no está en ninguno de los otros dos. Y el nombre de Morozov surgió porque sí, porque hay un famoso sociólogo Morozov. Sí, salió justamente porque hay varios, en realidad el que yo estoy citando, es el Morozov que fue, no es este, pero representa como un descendiente de un Morozov que fue un famoso intelectual durante la época de Stalin, e incluso después sospechado por el mismo régimen, y un poco apartado. Pero ha tenido su fama ese Morozov. Y aparentemente, en el libro aparece, es el tío abuelo de este Vidal Morozov, que ha sido argentino por pura casualidad, según se revela. Sus padres eran especies de diplomáticos que se fueron súbitamente de Rusia y aparecieron en la Argentina, y a los pocos días nació Morozov. Exactamente. Con una prosapia bolchevique ahí en la familia. Con una prosapia bolchevique, sí. Hay varios que tienen una prosapia bolchevique, como por ejemplo Andrei Orson y Kirse, que es el director de un colegio artístico, un colegio en donde las principales materias que enseñan a los niños, preadolescentes o adolescentes, son teatrales, literarias, musicales. Bueno, el director de ese colegio se llama Orson y Kirse, tal como el amigo de Stalin, amigo y víctima de Stalin, Sergo Orson y Kirse. Y hay también elementos en la novela que recuerdan aquel pasado bolchevique de Morozov y del director del colegio, incluso de algunos cuentos donde aparecen otros personajes bolcheviques también. Totalmente. Bueno, a vos te apasiona la vida de Stalin, ¿no? Sí, sí, la vida en general de todo lo que fue la Revolución Rusa. Y no por ser su partidario, sino porque es una época llena de color y de tragedia. Totalmente. El libro es una cosa muy interesante y te quería preguntar, ¿cómo fue la escritura de este libro en esos dos niveles? ¿Cómo fue el proceso de escritura? El proceso de escritura fue interrumpido varias veces y reanudado con afán corrector. De suerte que he tardado cuatro o cinco años en completarlo. No es que me puse a trabajar y trabajé incesantemente durante cinco años hasta que lo terminé. No, no ocurrió así. Pero lo abandoné varias veces con cierto desaliento hasta que en tiempo de la pandemia lo ordené muchísimo y conseguí también, con la ayuda de los amigos y de ciertas personas que están siempre muy cerca de lo que yo intento, conseguir darle su forma definitiva. Definitiva en realidad, no sé si lo es. Es definitiva porque se publicó. Claro. Si no hubiera mediado la continua extorsión de la editorial, bueno, evidentemente hubiera seguido corrigiendo el libro hasta el fin de mis días. Ahí está Nacho Iradola, tuvo que ver con esta parte seguramente. Nacho Iradola tuvo mucho que ver con esa parte, ya que su entusiasmo real o fingido por la obra me hacía retomarla después de haberla casi dejado por inviable. No hay siempre en la historia de todo libro que se escribe, algún momento en que el libro mira en dirección al tacho de basura. El libro parece renunciarse a sí mismo. ¿Hay momentos que padecés la escritura, que la padecés? Yo diría que en todos los momentos, pero muy especialmente los primeros momentos, Felipe. Y simplemente con una cuestión, diría, elemental y matemática. Si uno se pone a trabajar durante dos o tres días y consigue completar una página mediocre, mira lo escrito, saca las cuentas, dice, yo quiero escribir una novela de 500 páginas y comprende que eso es una tarea imposible. Y dice, nadie ha escrito nunca una novela de 500 páginas. Claro. Después uno lee, o vienen amigos eruditos de esos que leen todos los libros, y dicen, no, no, es sabido que hay muchas novelas de 500 páginas. Bueno, digo, serán varias personas. Claro. Pero en realidad se puede, sí se puede. Se puede, ¿no? Sí, yo creo que se puede. Si uno, como en casi todos los emprendimientos, llegar al término es también renunciar a muchos sueños. En el amor, por ejemplo, hay que renunciar a ciertas exigencias que uno tiene para uno mismo y para los demás. Claro. El amor, tener amor hacia una persona es admitir que tiene alguna falencia y más, admitir las propias falencias. La primera falencia es haberlo elegido a uno, ¿no? Esa es una falencia gravísima. En mi caso es gravísima. Y después están las falencias propias. A veces uno se levanta con ganas de reconocer falencias y se da cuenta de que no las percibe. Claro. Siendo esa la principal falencia. Uno le pone a dónde a la autocrítica. Dispuesto a renunciar a todas mis falencias. Lo que sí, no alcanzo a ver ninguna, dice el tío. Tipo. Claro. Bueno, mala política para corregir relaciones amorosas y peor política para corregir libros. Bueno, voy a corregir este libro, dice uno. Lo empieza a lo dicho, pero está fenómeno. Bueno. Dejémoslo así. Dejémoslo así que está fenómeno. Dejémoslo así. Bueno, no está tan bien, no. Hablando de autocrítica, qué personaje Morsop, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. No un ejemplo para nada, ¿no? No. No. Es gracioso que el glosador de todas sus pequeñas locuras, además lo admira. Claro. Además de tener una gran facilidad para descubrir dónde están las bajezas de Morsop. No puede menos que admirarlo. Porque el tipo, a pesar de todo, es un tipo de una gran inteligencia, menos cuando se trata de su vida. Claro, exactamente. Sí, sí, eso es muy interesante. Me estoy cuidando mucho de espolear el libro, ¿no? Pero a la vez te tengo que preguntar sobre el libro. Pero es muy interesante ese manejo que haces todo el tiempo, de ese vínculo tan complejo entre ellos dos. Y esta escritura post-mortem, ¿no? De Roberti, ¿no? Sí, claro. Y es necesario que sean dos estilos distintos. Claro. Es necesario. Y sin embargo se parecen. No se parecen porque los escribo yo. No, ¿cómo no se va a parecer? Pero es deseable ese parecido. Porque también se supone que en algún punto el glosador, el autor de las notas de Roberti, lo imita. Y hay algo muy interesante. Claro, claro. Ese es el admirado del modelo a seguir en un punto, ¿no? Hay algo muy interesante. A mí las notas al pie, te confieso que me encantan. Me encanta poner notas al pie en los libros cuando escribo. Y acá la de Roberti se especializa en que las notas al pie, no aclaren demasiado de lo que está diciendo el texto principal, sino que vayan casi en un relato paralelo de lo que se le ocurra de Roberti. Así es. Así es. Y de pronto aparecen como notas fastidio. Sí, claro. Quejándose de lo que el tipo escribió. Aparece y dice, aquí estoy yo otra vez. Claro. Y no va hasta que en algún punto del libro la nota al pie ya no necesita referencia. Claro. Ya no necesita cabeza la nota al pie. Y toma, como una especie de golpe de estado del interventor, toma la conducción del libro. Hay un creyendo muy importante en la mitad del libro aproximadamente, donde a Roberti ya le pasa por arriba a Morossov, ¿no es cierto? Exactamente. Y hay también un descubrimiento gradual del pasado, y yo diría que un sector de la novela muy fuerte, que son estos chicos, estos preadolescentes, que estudian teatro, en donde también aparece esa ambición artística, que en muchas ocasiones se contamina también de envidia, de recelo. Y eso forma parte del libro, una parte bastante importante, que a veces, aunque en este caso no la hemos comentado tanto, ¿no? Pero ahí aparecen unos personajes infantiles que tienen su gracia porque razonan, por decisión del escritor, razonan y hablan como adultos. Totalmente. Razonan y hablan. No, no, no. No están teatralizados, digamos. No hacen el papel de un adolescente. Claro. Hablan y dicen las mismas cosas que se pueden decir a los 70 años, cosas que yo creo que es verdad. Yo no advierto mucha diferencia entre el lenguaje que yo tenía a los 15 años que tengo ahora. Espero que haya crecido un poco, digamos, geográficamente, que sea más abarcativo y más rico. Pero yo no actuaba de adolescente cuando tenía 15 años. Claro. Me preguntaban algo, trataba de contestarlo del modo más serio y completo que podía. Sí. Y en muchos casos, mi respuesta de hoy a ciertas preguntas, bien podrían ser las mismas que en aquel entonces. Desde luego, no todas, ¿no? Pero... Provienen de aquel entonces también, puede ser. Sí, sí, claro, claro. Uno no renunciaba a lo complejo diciendo cosas como, bueno, te voy a contestar, a veces lo hacen los adolescentes, pero lo hacen en lo público, cuando intervienen en programas. Dicen, yo como adolescente, no, ¿qué es yo como adolescente? Yo no sé contestar, yo no sé usted, piña querido, si dice, yo como escritor, o yo como vecino de Panermo, o yo como hecha de Chacarita Junior. Nada. No, no. Yo, yo le digo como este que está sentado frente a usted. Yo como yo. Yo como yo. Y lo mismo era a los 15 años. ¿Qué es esto? Yo como adolescente, ah, entonces qué. Claro. Entonces, como adolescente, que tenés que no saber del todo algunas cosas. Tenés que adolecer, en ese caso. Tenés que adolecer. Claro. Bueno, no. Una cosa es algo que a uno le pasa, y otra cosa es una profesión que uno elige. Bueno. Claro, sí. Uno lo puede decir. Yo como hijo de una gran siente, le contesto a lo cual cosa. Sí, sí, sí. Como para el parido. A mí me pareció súper interesante, cierto, bueno, ya le hemos hablado en otras charlas lindas que hemos tenido, ese espíritu borgeano que se respira en tus obras, y que acá aparece muy fuertemente para mí, ¿no? En algunos relatos hay mucho elemento borgeano muy interesante, ¿no? Sí, claro. Bueno, si se trata de dejarse influir, como decíamos recién, es mejor elegir un buen influyente, ¿no? Sí, sí. Si se ocurren malos influyentes, por ejemplo. Claro, claro. Cuando uno dice eso, está pensando en lo malo, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Entonces es preferible que lo influya a uno, Borges. No se trata de que uno vaya a copiar ficciones. No, no, no. No, no se trata de eso. Se trata de que uno se solaza en tratar con algunos asuntos. Sí, sí, toda esta... En parte, algunas perplejidades con Borges. Lo que no quiero decir que la resuelva del mismo brillante modo, ¿no? No, claro. Toda esta referencia al mundo chino, ¿no? Esa se enseñó. Me encantó el cuento de la cárcel. Me pareció maravilloso, ¿no? Como una historia muy potente. Y después te animás a... La cárcel donde se entraba por voluntad propia. Y se salía por voluntad propia. Sí, sí, también. Hasta que pasó algo, ¿no? Hasta que pasó algo. Que cambió esa... Pasó algo que cambió la ecuación. Y te animás a meterte en la piel de San Pedro también, ¿no? Sí, bueno. Ese es un cuento más bien chistoso, pero... Pero sí, sí. Es una carta escrita por un San Pedro. Un San Pedro que... Un San Pedro además que escribe con un lenguaje un poco burocrático. No es la prosa de un santo. Salvo pensaba en San Antonio, ¿no? Las tentaciones de San Antonio. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es más propio de San Antonio. Pero es muy interesante ese planteo de que Pedro, que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de armar una religión, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se plantea en tu cuento qué tipo de religión estamos armando, ¿no? Claro, él dice, qué tipo de religión estamos armando, que somos intolerantes, etcétera, etcétera, ¿no? Se queja de la religión que él mismo está armando. Sí, me pareció genial. Ahí está varios gustos que, bueno, que hay undolina de pura cepa, me parece, en el libro, con todo este paseo por los mitos griegos, ¿no? Mucho de lo que la gente espera, seguramente, y mucho de lo que la gente se va a sorprender también en el libro, ¿no? En algún caso, posiblemente, haya elementos no usuales en los otros libros que la gente conoce. Con respecto a lo chinesco, me gustaría aclararte por qué me gusta tanto. Sí. En realidad, cuando la palabra chinesco no es casual. El chinesco, en realidad, es lo que Occidente supone, en virtud de un pensamiento estereotípico, que ocurre en la China. Las sombras chinescas, ¿no? Las sombras chinescas. Ese lenguaje lleno de perdones, de salvedades, este miserable roedor se prosterna ante las inutres patas de vuestra excelencia, qué sé yo. Bueno, a mí me divierte mucho escribir en ese sentido. No, en el sentido paródico que acabo de usar, pero utilizando un lenguaje literario, pero con una especie de inexistente color local chino. Cuando digo inexistente, es que no sabemos si existe realmente, si es así. Sí. Si es que los chinos viven haciendo salvedades, viven pidiendo perdón por lo que dicen. Seguramente no. Seguramente no, menos aún los chinos actuales. Pero siempre son episodios chinos de la historia donde está lleno de reverencias. Es un idioma lleno de reverencias. Hacia Occidente, sobre todo, esas reverencias. Claro, bueno, pero el que escribe reverenciando configura también una manera, una retórica especial, que produce la sensación de estar ante un exotismo. El lector lo lee y siente que está lejos. Y a mí me divierte ese jueguito. Está lejos y por arriba, ¿no es cierto? Sí, claro. Por arriba de eso. Pero lo lindo es que vos te pones en la piel de los chinos, porque estás escribiendo como chino, me parece. Trato de escribir como chino o como lo que el occidental cree que es un chino. Claro. Entonces aparece también un sentimiento muy fuerte, moral diría yo, la moral no cristiana, pero moral finalmente. De tipos que antes que nada respetan la autoridad, el hijo del cielo, el emperador, la administración, considerada como una de las bellas artes. La carrera de la administración era también en la China una carrera en la que se aprendía a escribir, a hacer caligrafía, a pintar, que era lo mismo. A tocar música. Claro, todo estaba mezclado. Imaginemos nosotros, ¿no? Una administración pública cuya carrera tuviera las mismas materias que bellas artes. Claro. Impresionante, ¿no? No sé si sería también un gesto de una enorme lucidez. Y si Occidente no necesitaría un poco de eso en la administración pública y un mucho de eso en la administración privada. Es decir, en el mundo de los negocios. Es un mundo sin reglas, sin moral, sin delicadeza, sin reverencia y sin belleza. Totalmente. Y esta cosa de la ausencia de moraleja explícita, ¿no? Como que el chino ahí en el cuento cuenta lo que pasa como dando por hecho que así son las cosas. Sí, y las moralejas no están. Claro. O están al revés. Claro. Así es la injusticia de Satanás. Exacto. Hablan de la injusticia de Satanás como de la justicia de la divinidad, ¿no? Sí, 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 claro. Se cae en ese absurdo. Y la otra cuestión, bueno, volviendo a eso que te decía, la presencia de los mitos griegos bastante fuerte. También como naturalizado, ¿no? Sí, en este caso, en varios cuentos, un par de ellos por lo menos, aparecen mitos conocidos, aunque no tanto, relatados por un vecino, por un personaje secundario. Eso me tanto. Vieron las cosas de un modo distinto, que producen una modificación en el mito, pero una modificación muy rigurosa, muy rigurosa, una modificación que no falta ningún detalle, solo que está la óptica del vecino, el viejo que vivía enfrente, y ve como Protesilao regresa de la muerte, como un don que le han dado los dioses, para volver un par de horas con su amada. Y ve como entra, y ve como sale. Y él mismo, el viejo de enfrente, tiene una visión totalmente pesimista del milagro y de la condición humana. La condición humana es tan fuerte que ni los milagros la alteran. Claro. Y en esta cosa tan extraordinaria de lo griego, donde claramente no hay moral. No, no hay moral. Ahí está el destino y lo que tiene que pasar, pasa. Claro, no hay ninguna pretensión moralizante. No, ninguna. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, me alegro que te haya gustado Notas al pie, que le ha gustado mucho a Nacho Ilaola, que es nuestro editor en jefe, y que participa. Muy bien, el último capítulo es una nota del editor. Absolutamente. Son notas al pie, y la última nota al pie no es del glosador, sino del editor, y están las iniciales. De Nacho Ilaola, que se ha sentido homenajeado. Y entonces le gustó todo el libro. Yo lo hice a propósito, en realidad. Para hacerle objeto de un chantaje sentimental. Bueno, pero salió bien. Sí, sí, claro, como todos los chantajes sentimentales. Bueno, Alejandro, un gustazo, recomendamos particularmente Notas al pie. Un placer, como siempre, Alejandro, que ya nos tomaremos un cafecito un día de estos. Bueno, bueno, un gran abrazo, muchos cariños a todos. Chau, chau. Muy bien. Chau. 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 Chau.